Esto es The Black Keys, The Black Keys. Hasta ahora The Black Keys han tenido una interesante trayectoria. Pasaron casi sus primeros 10 años de historia bajo sombras. Con éxito moderado, pero nada muy notable. Y luego llegó la nueva década, el 2010, cuando estallaron formalmente con su álbum Brothers. La fórmula del grupo es blues rock, como el que llevó al estrellato a grupos como The White Stripes. Pero The Black Keys tienen una forma de escritura de canciones más semejante al pop rock y al garage rock. Y esto fue una parte que les ganó una audiencia diferente a sus contemporáneos. Su música empezó a escucharse en cosas como el soundtrack del videojuego FIFA. Y parecía que todos en ese entonces conocían y podían silbar perfectamente Tighten Up de memoria. ¿Qué pasó con The Black Keys? En el 2014 lanzaron un álbum que dividió a su audiencia completamente. Este era más una mezcla de su rock usual con rock psicodélico. Intentando desfasarse de su popularidad como otra banda de rock and roll. Y empezó a lloverles mucha crítica. Y ahora con su álbum más reciente, Let's Rock. Es claro, desde el título, que esta es una llamada de medianoche que le haces a tu ex borracho. Por favor, vuelve conmigo, mira, ya hago rock otra vez. Let's Rock es un regreso a las raíces del grupo y creo que queda claro. Aunque yo diría que es un regreso más cómico que triunfal. Incluso el título está escrito entre comillas, como si fuera una broma o sarcasmo. Y ni siquiera ellos sintieran en serio que van a volver a rockear. Las canciones que hay en este álbum, lo diré de una vez, no son horribles, pero sí son dolorosamente blandas. Es rock de papás con una escritura de canciones nivel Foo Fighters. Se siente muy inspirado y un retroceso a su zona de confort una vez más. Digo, algunos lo pueden llamar como un regreso a forma, pero es difícil no pensar que los mejores años de The Black Keys ya están tristemente detrás de ellos. Let's Rock. Este álbum es un 4 de 10 para mí. ¡Suscríbete al canal!